Como referiré en este grupo, Bobby Franklin. ¡Suscríbete y activa la campanita! Mi querido Hugo, ¡qué buena lucha nos vamos a presenciar en este momento! El hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr. en contra del divo de una de las mejores dinastías regiomontanas. Y Puma King, que actualmente tiene una fuerte rivalidad con Killer Cross. Le dice el hijo de L.A. Park al divo que le dé la mano. Dice que no. No, fíjate como la dinastía, la familia real, luchó en Nación Lucha Libre. Después estuvieron en Martínez Manía en Texas. Estuvieron en la Arena México, ahora en la despedida de Yoshin Liger. Haciendo valer la condición de lo que es ser un luchador independiente. Así es, de las pocas dinastías que pueden darse ese lujo. Porque estamos viendo últimamente que las empresas recurren mucho a ese tipo de bloqueos. Bloqueos que afectan demasiado a la lucha libre. Y bueno, aquí estamos viendo a tres dinastías prácticamente. La dinastía de las Parcas, la dinastía Gurrola y la dinastía de los Casas. Que son tres dinastías muy grandes en la lucha libre. Son excelentes luchadores. Y bueno, vamos a ver a L.A. Park Jr. Que él está empezando en esto de la lucha libre como hijo de L.A. Park Jr. Anteriormente tenía otro personaje. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo funciona su temperamento arriba de este ring. Viene el hijo de L.A. Park en contra del divo. La gente se calienta. Calientan los ánimos. Va corriendo el divo. Conecta ese codazo hacia el hijo de L.A. Park. Intenta levantarlo. Que por cierto me gusta mucho esta vestimenta. Con los colores del verde, blanco y rojo. Avienta la esquina contraria. Invierte el movimiento. Sale de bandera por encima de la tercera. Con esas tijeras sacaron al hijo de la Park. Puma King corriendo. Pero L.A. Park Jr. Lo detiene con ese raquetazo. Vuelve a conectar. Derecha, 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 derecha. Responde. Toma, daca, toma, daca. Patada que prefiere llevarse L.A. Park Jr. Lamentada de madre por parte de Puma King. A la esquina contraria. Va corriendo milímetros de distancia. Para llegar con ese lazo al cuello. Ahora Puma King prefiere irse con esa patada. Va corriendo Puma King. Patada. Mientras se encontraba sentado. Toque de espaldas. Ninguna. Ni una sola llegó. Bien. La manera en la que ataca. La velocidad de Puma King. La fuerza por parte y el peso de L.A. Park Jr. Trataba de aplastarlo. No lo consigue. El taquito. El empujón con el hombro. De reversa. Patada. Alcanza a dar sobre la parte trasera. Puma King. Que es hijo del felino. Hermano del The Tiger. Luchadores actualmente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo yo, Hugo. Que si Puma King no hubiera tomado la decisión de salirse del Consejo Mundial. ¡Ah! Bonito el lance. El Divo. Por el medio de segunda y tercera. Creo que no. No hubiera llegado a las instancias en las que se encuentra hoy en día. Así es. Lo vemos. Vemos la comparación de lo que es su hermano Tiger. En el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que está en luchas. Pues en la tercera lucha. Segundas luchas en el Consejo Mundial. Y a Puma lo vemos estelarizar ya carteles. Lo vemos en luchas con luchadores con bastante experiencia. Y donde ha crecido mucho más. Que lo que estaba estancado en el Consejo Mundial. Para mi punto de vista. Ahorita estamos viendo a Elia Park Jr. Que está topándole a Puma King. Está entrándole en su juego. Y la verdad. Se está poniendo candente la situación. Y bueno. El Divo y Elia Park. Y el hijo de Elia Park también. Enfrascados en un duelo. Entre la gente ya. Un excelente lance por parte del Divo. Y bueno. La lucha está calientita. La gente se está metiendo con cada una de las luchas. Que ha presentado la empresa Pro Wrestling México. Y creo que le auguro éxito. Éxito total a esta nueva empresa. La gente grita Divo. Divo, Divo, Divo. Aquí en Arena Coliseo. Me recuerdo luchas de El Divo. Con su personaje anterior de Estrella Dorada. En contra de Halloween. De Nicho el Millonario. De Damián 666. Luchas por los campeonatos de pareja. De la Federación Internacional de Lucha Libre. Luchas con la Dinastía Valdés. Luchas con extranjeros como Hernández. Llega el momento de Puma King. Este choque que se está cazando. Puma King en contra de L.A. Park Jr. Le quiere romper la máscara. No sé si tuviste oportunidad, Hugo. De ver la lucha de los Wagners contra las Parks. Delegado Wagner contra la familia real. En Nación Lucha Libre. Estos Parks vienen como el papá. Dispuestos a remeter con todo. Así es. Vienen de la sangre que tiene. El temperamento de L.A. Park. Se lo ha transmitido hasta a su generación. Y bueno, estamos viendo luchas bastante duras. Donde ya se meten con sus tapas todos los luchadores. Donde los quieren doblegar a cualquier costo. Vemos a un D.A. que la verdad no ha desentonado para nada en la lucha. Con un excelente tipo de lucha fuerte. Donde el hijo de L.A. Park está sufriendo. Está sufriendo adelante del D.A. que lo ha tratado mal. Lo ha tratado mal. La ha estampado ya vasos de cerveza. La ha derramado líquido en la cabeza. Le está rompiendo ya la máscara. Tratamiento especial del D.A. hacia el hijo de L.A. Park. Y Puma. Ni decirlo sobre L.A. Park Jr. ¿No? La verdad un excelente examen para los hijos de la leyenda L.A. Park. Y bueno, vamos a ver cómo la gente sigue metida en la lucha. Sigue metidísima en la lucha. ¡Bam! Hacia el tensor de la tercera cuerda. Ya lo están bajando. Corre hacia el otro lado. Patadas al rostro directo de Puma King. Hacia el hijo de L.A. Park. La gente apoyando increíblemente al D.A. Me estoy sorprendido porque el D.A. Es un luchador norteño. Y la gente lo apoya. La gente está mostrando buena precios a él. Ni siquiera hacia Puma King o hacia la familia real. Y eso es algo muy bueno. Porque este tipo de oportunidades son las que merecen estos luchadores. Así es. Son las pruebas que tienen los luchadores locales. Cuando los pones contra luchadores que supuestamente están en otro peldaño. Y ellos demuestran. Es cuando la gente valora las cosas. El D.A. está haciendo muy bien las cosas hoy. Con Puma King como socio. Que no ha desentonado para nada. Para nada ha desentonado el D.A. Y la verdad los hijos de L.A. Park. No encuentran ya la puerta. Va corriendo la patada de Puma King. Junto con el D.A. Trabajando al dos contra uno. El D.A. Asfixiando al hijo de L.A. Park. Ahora llega al ataque también Puma King. Toman de ambos brazos en el juego de cuerdas. Aventaron a Puma King. Esquiva el lazo al cuello. El hijo de L.A. Park. Aprovecha. Se impulsa sobre la tercera. Hacia atrás. Retrocede poco. Lazo al cuello. Lo detiene. Patadas por parte de Puma. Patadas por parte de Puma. Va corriendo de arma cuenta. Sale de bandera por encima de la tercera. Se quedó en la ceja del ring. Puma King aprovecha. Salió de mantequilla. Va a correr. L.A. Park Jr. Mortar hacia atrás del hijo de L.A. Park. M.A. Park. Mortal hacia atrás. Dos segundos. Tres. A ver si pueden regresar antes de los 20. Buena batalla. Que hemos visto impresiones de choques de rudeza. Que hemos visto golpes contundentes. Ahora vemos una parte de lucha aérea. Así es. Y vemos la reacción de los hijos de L.A. Park. Donde. Pues les tocaron el temperamento. Los trataron de manera cruel. Y bueno. Viene el revirio. Viene el desquite. Ya está L.A. Park Jr. Con Puma King. Al centro del ring. Y bueno. Vamos a ver el tratamiento que le da. Así mismo el D.V. Que se está sobando. De ese lance de hijo de L.A. Park. Hacia afuera del ring. Viene L.A. Park Jr. Con un vuelo hacia atrás. Y bueno. Tratamiento especial. L.A. Park Jr. Con el mortal hacia atrás. Dos palmadas solamente. Dos palmadas solamente. Patada. De L.A. Park Jr. Al pecho de Puma King. Corre sobre las cuerdas. Un hueso muy duro de roer. Este señor Puma King. Que viene de una dinastía tremenda. Como es la de los Casas. Es sobrino de Negro Casas. Hijo del felino. Y bueno. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Para L.A. Park. Lograr vencer a Puma King. Pero bueno. Se está andando con todo. Pesos completos ahí arriba del ring. Venía con el candado al cuello. Lazo al cuello. No consigue nada. Entre los dos. Alcanzan a conectar el antebrazazo. Patada de Puma. Patada de L.A. Park Jr. Llega el hijo de L.A. Park. Tapó a Puma. Taparon ahora el Divo. Hacia la Park Jr. Dos palmadas. Ya sacaron a Puma. Ya sacaron a la Park Jr. Se queda frente a frente el hijo de L.A. Park. En contra del Divo Star. La gente grita. L.A. Park. L.A. Park. L.A. Park. Va corriendo. Antebrazazo. Nada. Taquito. Para que retrocediera. Para bloquear. La cazadora. Por la parte de la cintura. Lo dejó ir hacia atrás. Con el espaldazo. Toque de espaldas. Una. Dos. Bobby Franco. Bobby. Bobby Franco. Dos palmadas. Buena lucha Hugo. Me gusta este concepto. Me gusta que los hijos de L.A. Park. Que la familia real. Cada vez se ven enfrancados. En diferentes batallas. En diferentes modalidades y estilos. Así es. Y bueno. El Divo sorprendiendo también con esta faceta. Que obviamente lo estamos viendo. Que en otros lugares de aquí de la república. Como lo tratan. Lo tratan de una manera. Que la gente se mete mucho con él. Y aquí en Monterrey. Hace rato empezamos a ver que la gente lo está apoyando. Pero ahorita. Como que la gente ya está apoyando al hijo de L.A. Park. O sea. Causa. Causa sensaciones diversas el Divo aquí en la ciudad. Y bueno. No ha desentonado para nada. Pero vean ese tratamiento. Vean esa llave sobre el hijo de L.A. Park. Tremendo el Divo. Tremendo el Divo. Con esa llave. De rendición. Y bueno. No se rinde el hijo de L.A. Park. Está la lucha muy muy buena. Y sin duda. Los hijos de L.A. Park. Enfrascados en diferentes. Como decías tú. En diferentes estilos. Hoy con una lucha totalmente. Más dura. Con algunos lances. Pero bueno. Es una lucha bastante fuerte. Sale de bandera. Por encima de la tercera. Va corriendo bien. La patada. Directo. Hacia arriba. ¿Qué van a hacer Hugo? Porque están llegando los dos de pie. Están llegando los dos de pie. La mosca española Hugo. Se puede terminar. Una. Dos. 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 La gente se paró. Pensaron que venía con la tercera. Oye. Que veo. Creo que no soy el único que ve futuro. En este choque del hijo de L.A. Park. Contra el Divo. Raquetazo que conecta. ¿O tú? ¿O tú crees que me equivoco? No. La verdad. No ha desentonado para nada el Divo. La verdad. Es un luchador bastante preparado. Que está demostrando. Y vean al hijo de L.A. Park. Con ese lance. Como el de su padre. El viernes. En la Arena México. Y bueno. Queda Puma. Y queda L.A. Park Jr. El tratamiento de Puma. Viene con un lance. Y bueno. Patadas. Por parte de. De L.A. Park Jr. Va a volar. El tope. Por el medio de la segunda y tercera cuerda. Y creo que ya no se levantan. Los veo muy cansados. Batallando con la respiración. El hijo de L.A. Park. Al ataque el Divo. Desde el centro del ring. Volaba. El hijo de L.A. Park. Es azotado. De espaldas. Una. Dos. Dos palmadas y media. La tercera estaba en camino. La tercera estaba en camino. Se levanta el Divo. Le reclama a Bobby Franco. Le dice que contó muy lento. Pero la verdad es que yo no creo que haya sido así. Viene. Antebrazazo. No consiguió nada. Se equivocó. Se equivocó. A ver. Ahora quién es el referee. Rebota sobre las cuerdas. Parecía que venía con el foul. ¡Ay! Le quitó la máscara. El referee no se lo ha dado cuenta a Hugo. Ahora qué. Y ahora quién se mete. ¿Dónde está la autoridad? Así es. Y bueno. El Divo seguramente le reclamará a Bobby Franco. Ya lo cacheteó. Bobby Franco no estaba haciendo su trabajo. Y bueno. Viene el Divo con el hijo de L.A. Park a definir el centro del ring. El hijo de L.A. Park ya lo tiene sobre los hombros. Y bueno. Vamos a ver qué castigo le presenta. Vean esta especie de martinete donde creo que es todo para el Divo. ¡Tres, tres, tres! Señoras y señores. ¡Esto se termina! ¡Tres segundos! Aún y con la marrullería del Divo. Así es. Y termina esta lucha con un excelente llave por parte del hijo de L.A. Park. Y bueno. Terminamos. Nos vemos con otra lucha. ¡Esto se termina!